Actividad depitante hoy en los decorados de Sierra Alamilla. Aquí en el paraje del Búho hemos visto a centenares de extras preparados para las escenas previstas por el equipo que dirige Rilde Scott. En este paraje se ha construido por trabajadores, mayoritariamente almerienses, decorados que simulan una ciudad egipcia. En las grabaciones están participando 3.000 extras seleccionados en pruebas realizadas en la provincia y además se ha contratado a 500 personas. Hay varias unidades trabajando simultáneamente en el rodaje de Exodus. En estos últimos días hay rodaje en la provincia de Almería. Aquí en Sierra Alamilla hoy la actividad es muy intensa, lo mismo que en Rodalquilar. Para cada toma Rilde Scott está utilizando hasta seis cámaras, ya que la película se está grabando en 3D y también en alta definición. Otro equipo rueda en las minas de Rodalquilar, en el mismo túnel donde Spielberg rodó escenas espectaculares de Indiana Jones y La Última Cruzada. Una persecución de un avión a Harrison Ford y Sean Connery. Mientras el director de la película Ridley Scott se muestra encantado de la marcha del rodaje y ha señalado que Almería es el paraíso para rodar cine, a representantes de Diputación y Ayuntamiento. El carismático actor Aaron Paul, protagonista de la serie Breaking Bad, tiene grabos a los almerienses por su simpatía. De nuevo ha armado un gran revuelo en Twitter, invitando a la gente a que acuda a una donación de sangre hoy en la universidad. Y último día es para contemplar la interesante exposición que hay en el Museo de Almería, el arqueológico de toda la vida, en la carretera de Ronda. Una colección de óleos del pintor almeriense Juan Ruy Miralles. Con estas imágenes les dejamos con más noticias en Cala Sur. Gracias por acompañarnos.